Aunque ZTE tiene mucha presencia en China, un mercado en el que ha presentado terminales con especificaciones realmente punteras, el fabricante asiático ha tenido un perfil bastante discreto en Europa, hasta ahora. Y es que en la pasada edición de la IFA de Berlín, ZTE nos sorprendió presentando su nueva familia Axon con el ZTE Axon Elite como punta de lanza de una línea de dispositivos de gama alta que destacan por sus prestaciones, acabados de calidad y especialmente por el hecho de que aterricen en el mercado europeo a precios realmente competitivos y con una intención muy clara, demostrar que pueden enfrentarse de tu a tu con pesos pesados como Samsung o Huawei. Una vez más, soy Alfonso de Frutos y hoy os traigo un completo análisis del ZTE Axon Elite, un teléfono que demuestra que ZTE ha llegado al mercado de gama alta en España para quedarse. Como viene siendo habitual en nuestros análisis, quiero comenzar hablando sobre el diseño del ZTE Axon Elite, un terminal con un diseño muy arriesgado y que puede gustar más o menos, pero lo que nadie puede negar es que el terminal destila calidad por todos sus poros. Su cuerpo, fabricado en aluminio pulido, ofrece un tacto muy agradable en la mano, además de no resbalarse con facilidad. A mi personalmente si diseño frontal para los altavoces me gusta mucho, aunque en este apartado no puedo ser objetivo ya que sobre gustos los colores. El único pero que puedo encontrar llega con esas bandas de falso cuero, muy al estilo Note 4 que encontramos en la parte superior e inferior del teléfono, pero bueno, a grandes rasgos el ZTE Axon Elite es un teléfono con acabados de calidad. En cuanto a características técnicas, el ZTE es un teléfono de gama alta, de esta manera comenzaremos hablando de su pantalla de 5,5 pulgadas con tecnología IPS, además de contar con el potente procesador Qualcomm Snapdragon 810, un shock de 8 núcleos con GPU Adreno 430 y 3 GB de memoria RAM, además de 32 GB de memoria interna ampliables a través de su tarjeta microSD que ofrecen un rendimiento excelente. Bueno como podéis ver estas características técnicas son más que suficientes para poder disfrutar de cualquier videojuego sin ningún tipo de problema, pero ¿cómo se comporta el Snapdragon 810? A muchos de vosotros os podría preocupar inicialmente más si recordamos la polemia con la que ha habido con este shock de Qualcomm en cuanto a temas de sobrecalentamiento. Ya os puedo adelantar que le he estado dando mucha caña, he jugado a diferentes juegos como podéis comprobar que requieren de una potencia gráfica bastante alta, experimenta al máximo el procesador de ZTE Axon Elite, y he de decir que el teléfono no ha sufrido ningún tipo de sobrecalentamiento, ni el teléfono se ha apagado ni se ha quedado congelado. Como era de esperar ZTE ha optado por la nueva versión del polémico Snapdragon 810 y queda claro que ya no sufre ningún tipo de problema de refrigeración, una decisión muy acertada ya que cualquier juego ha funcionado perfectamente sin ningún tipo de problemas y evitando posibles polémicas innecesarias. El ZTE Axon Elite llega de serie con Android 5.1 aunque bajo su capa personalizada. Destacan algunas funciones muy curiosas como el sistema de reconocimiento ocular, aunque ya os adelanto que es más lento que otros sistemas y acabaréis utilizando su potente lector de huellas dactilares para desbloquear el teléfono. El ZTE Axon Elite cuenta con una pantalla IPS de 5.5 pulgadas que alcanza una resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles, además de 401 píxeles por pulgada. Aunque inicialmente podemos pensar que es un panel inferior a la de otros modelos y cuentan con tecnología 2K, es decir que me ha sorprendido la calidad de su pantalla, ofreciendo unos colores muy vivos y nítidos, además de una gran visibilidad en exteriores. En definitiva un grandísimo trabajo de ZTE en este aspecto. Destacar el altavoz frontal situado en la parte inferior del teléfono que ofrece una calidad de sonido realmente buena. Por último pasaré a hablaros de las cámaras del ZTE Axon Elite. En su parte frontal el nuevo teléfono de ZTE cuenta con una cámara de 8 megapíxeles, mientras que en la parte trasera ZTE nos sorprende con un sistema de doble cámara formado por dos lentes de 13 y 2 megapíxeles que consiguen unos efectos realmente interesantes como vais a poder comprobar más adelante. ZTE me ha sorprendido con el potente software de la cámara que ha integrado el fabricante en el ZTE Axon Elite. Además de encontrarnos las opciones más habituales como el bodo belleza o capturas panorámicas, gracias a la doble cámara que integra el ZTE Axon Elite podremos realizar fotografías ajustando la profundidad de la captura creando un efecto desenfocado o bokeh con unos resultados bastante conseguidos y que se asemejan al obtenido al utilizar una cámara reflex. Destacar el hecho de que la cámara del ZTE Axon Elite también cuenta con un modo profesional que nos permitirá ajustar cualquier parámetro como la ISO o el balance de blancos además de permitir grabar vídeos en calidad 4K convirtiéndose en una de las cámaras de smartphone más potentes del mercado. Para finalizar este vídeo os dejo con una serie de fotografías realizadas con el ZTE Axon Elite donde podéis comprobar todo el potencial que ofrece su potente cámara. Las fotografías realizadas en entornos bien iluminados son realmente buenas, con colores vivos y reales. Además en entornos poco iluminados la cámara del ZTE Axon Elite realiza unas capturas también bastante buenas gracias a su doble flash LED por no hablar de los resultados obtenidos al utilizar su sistema de enfoque selectivo. De verdad espero que os haya gustado el análisis del ZTE Axon Elite y si es así dadle al like y no dudéis en suscribiros a nuestro canal de YouTube.